Nos encontramos en un local del Carmen ya conocido por ustedes que es Cajuf, gracias a Carlos Falcones que nos brinda este espacio para poder tener estas entrevistas de interés social, comunitarias, populares, bueno, a veces política, pero hoy de interés más enfocada al tema del agro, a la gente del campo, a la gente que produce, a la gente que justamente en esta temporada de pandemia vimos que sacó la cara por todos nosotros, aunque sea verde tuvimos para comer en ese tiempo, ¿no? O arroz, bueno, muchas cosas que la gente del campo son benditas y nos bendicen a nosotros también en la ciudad para poder sobrevivir con nuestra familia. Primero con el saludo, estamos aquí con Raúl Ecuador que se dio un pasito por el Carmen dentro de su larga agenda y aprovechamos hoy para capturarlo y poder conversar un poco, ¿no? Over, cuanto gusto, permítame saludarlo y por medio de este medio a toda la ciudadanía carmense estamos contentos de formar parte hoy de un equipo que lo lidera la nueva administración de la presidencia de la república y entre ellas la ministra, la ingeniera Tangy Vera, entonces nosotros nos encontramos al frente de la dirección distrital de Manaví con un compromiso, somos manavitas, somos carmenses, contentos de estar en esta gestión y relacionado directamente en el trabajo de la agricultura y la ganadería. Muy bien, hablemos un poquito sobre tu función, ¿cuál sería la función que tú deberías de cumplir? y luego hablaremos de qué es lo que se ha hecho, porque una cosa es tener que cumplir algo pero la otra cosa es contar con los recursos, herramientas, proyectos y todo lo que se viene con esto, ¿no? Por supuesto que sí, estamos a cargo de una dirección totalmente importante con personas que tienen unas expectativas totalmente grandes en cuanto a lo que concierne a la agricultura y la ganadería que forma una parte importante de nuestra provincia y del Ecuador porque como lo decía antes, la ganadería y la agricultura nunca paran y es la que nos permite llevar los alimentos de cualquier índole a diferentes espacios y restaurantes y la vida diaria, ¿no? Entonces estamos acá hoy con este proyecto, con estas posibilidades que nos han permitido de llegar directamente a las personas, ver la realidad que existe en la agricultura, en la ganadería saber con lo que nosotros podemos contar, en este caso existen un sinnúmero de proyectos que son totalmente importantes para el desarrollo agroproductivo Esto desde el proyecto de legalización de tierras, donde allí encontramos una oportunidad para poderle servir a toda la comunidad del sector rural, donde por mucho tiempo han estado buscando las posibilidades de adjudicar terrenos para poder acceder a un sinnúmero de proyectos y beneficios que otorga y otorgará el nuevo gobierno Justamente estamos tratando de llegar a todos los espacios, nada más hoy estuvimos en la bramadora estuvimos también en el Porvenirma teniendo conversaciones importantes con agricultores, ganaderos donde podemos ofertarles y ofrecerles lo que de momento existe que son unos paquetes tecnológicos donde vienen, que es un beneficio con subvenciones, subsidios hasta con un 50% en cuanto a la adquisición de máquinas, ensiladoras, picadoras de pasto, ordeños mecánicos aprovecho para decirle por mes de medio a todas las personas que estén al frente de su ganadería tenemos todos estos beneficios que en realidad son totalmente importantes porque si deseas comprar una máquina picadora de pasto hoy, que es tan usual que no tengamos comida en los potreros, pues necesitamos abastecernos de otra manera y con una máquina que hoy está el subsidio del 50% que normalmente cuesta 3.000 dólares la podemos financiar por medio de Banco Ecuador y nos costaría solamente 1.500 dólares Entonces, son temas totalmente importantes que me gustaría dilatarlos, agrandarlos pero el tiempo y en realidad queremos ponernos a las órdenes a toda la comunidad para seguir explicando sobre todo estos proyectos totalmente importantes Claro, de eso justamente decíamos porque ahora tú llegaste a una casa nueva si bien tienes todo el bagaje que le llaman en el tema deportivo o la experiencia porque eres una persona de campo, entonces por tal motivo ya vas a saber que la persona que tiene una cuadra que tiene una hectárea, que tiene solo un solar, ya sabes la necesidad que tiene entonces es algo que lo tienes claro, ¿no? Pero ahora, ¿con qué herramientas cuentas dentro de Manaví para poder llegar con ese mensaje directo? Porque si bien el tema que me nombraste de legalidad de terrenos es una parte súper importante para la gente no sé si para el centro de Manaví, pero por lo menos para la manga del cura sí se vuelve una cosa de vital importancia Claro que sí, obvio, mira, nosotros tenemos ahí las posibilidades de que contamos con ingenieros que se están sumando al equipo con personal técnico que también han estado, ha tenido que existir un sinnúmero de cambios totalmente responsables buscando las posibilidades de llegar a todos esos espacios quiero decirles a la comunidad, quiero decirles que estamos totalmente interesados en esto la semana anterior estuvimos haciendo un recorrido por la manga del cura logramos coordinar una reunión totalmente importante donde lo invité al señor director del MATE, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica donde nos dio un ok y pudimos asistir para que esto que nosotros queremos lograr la adjudicación de tierras en cuanto a lo que pertenezca a reservas que están en las riberas de las represas de la misma manera con bosques protectores que sean consideradas y que haya la posibilidad de la legalización hemos conversado con ellos, se han puesto las órdenes para explicarnos la problemática y las soluciones que tenemos para hacer nosotros nos inmiscuimos directamente a la legalización de tierras en los espacios que están fuera de los bosques protectores y de las reservas esto a nosotros nos permite decirles que hay espacios que muchas personas están confundidas que de pronto toda la manga del cura está dentro de un bosque protector o está en riberas no, también hay espacios donde nosotros podemos actuar como ministerio y estamos a las órdenes con las puertas totalmente abiertas para que las personas se den cita, para que nos puedan buscar para que digan sus necesidades y nosotros estamos por supuesto a las órdenes para que poder atenderlos, para poder llegar con una asistencia el equipo técnico es lo que para nosotros es lo primordial de allí comenzamos con la gestión para adquirir un sinnúmero de cosas totalmente importante como las que le mencionaba anteriormente estamos para manifestar claramente los proyectos que existen no para mentir, no para decir un sinnúmero de cosas que solamente van a alargar algo y no va a mostrar nada positivo los paquetes tecnológicos ¿esto ya existían o ustedes lo crearon? así es, esto existía, estaba por ahí en el congelador no vamos a criticar simple y sencillamente ¿ya estaban comprados los paquetes o era un recurso que había para invertir? exactamente, es un recurso que había para invertir este recurso estaba por ahí en el congelador hace más de un año y nosotros por medio de la subsecretaría de producción pecuaria que la lidera el ingeniero Jimmy Jumbo él encontró esta posibilidad y dijo no, había dos millones de dólares para la provincia de Manaví para la provincia de Esmeralda con un recurso totalmente amigable y con las posibilidades de otorgarle un beneficio entonces él dijo no, esto hay que desarrollarlo y es lo que de momento nos encontramos llegando a todos los espacios buscando ganaderos diciéndoles señores estamos aquí para ofertarles esto y solamente le pedimos que lo aprovechemos porque nos quedan solamente tres meses para poder entregar todos estos recursos todos estos paquetes tecnológicos que si no lo hacemos ese recurso lo absorbe, lo perdemos y qué pena nos daría no poder entregarlos si nosotros depende si la parte técnica depende sí, pero también depende mucho de que la gente tenga la credibilidad estamos en el compromiso de decirles hoy que algo que es alcanzable de hecho ya se están entregando en los posteriores días vamos a hacer las entregas también acá en Manaví y creo que vamos a ser protagonistas de la manera que ustedes nos puedan permitir difundir esta información claro, eso te iba a decir porque hay dos cosas existe el paquete pero el campesino tendrá que salir a retirarlos o existe la posibilidad que mejor vaya el Mahoma a la Loma y que no venga la Loma a Mahoma o sea que ustedes puedan ir a los lugares del campo porque sabemos que es bien difícil transitar una, dos, tres horas en carro si es que hay la oportunidad más una hora de camino ya tú conoces más o menos estamos hablando con alguien que conoce cómo sufre la gente del campo entonces existe esa posibilidad que ustedes lleguen con brigadas para hacer la entrega y hacia quién va enfocado a partir de qué personas la gente del campo o solamente para un nivel de campesinos mayores no, simple y sencillamente para el que necesite y que el que se quiera sumar a esto por supuesto el tema de la documentación es un poco sensible sabemos que a veces es medio complicado hacer uno u otro trámite pero solamente le pedimos que se sumen que lo hagan y nosotros el momento que ya tengamos las posibilidades de la entrega pues como usted lo dice conocemos las necesidades conocemos las pocas posibilidades o lo dificultoso que es llegar a un lugar entonces estamos en la capacidad por disposición de la ministra estamos en la completa obligación de llegar a todos esos espacios donde se lo requiera entonces si nos toca ir a Pedernales al sector Tachina entregar un ordeño mecánico porque allá lo solicitaron pues con muchísimo gusto estaremos allá y si no pues veremos las posibilidades de que las personas y de los beneficiarios pues puedan acercarse un poco nosotros podemos este ver de qué manera lo logramos pero siempre tratando de ocasionar y trabajar para el sector agrícola y ganadero ya para dejar clara ese punto ahí es que yo como campesino tengo que acercarme a donde en cada cantón para poder ser beneficiario porque no podría ir a viajar a Puerto Viejo por ejemplo claro si es claro gracias por la pregunta nosotros estamos a nivel de Manaví con todos los técnicos hay diferentes líneas en todos los cantones hay responsables en todos los cantones hay líderes yo estoy a la disposición todos estamos recorriendo técnicos en las oficinas del Cantón del Carmen que se encuentran en la FENAPROPE las personas que necesiten información y nos puedan armar una reunión en cualquier lugar de la jurisdicción carmense pues nosotros no tenemos inconveniente solamente nos dicen en donde tenemos que estar y les vamos a brindar la asistencia y también de la misma manera luego que se decidan también hacer toda la documentación la solicitud y guiarlos para que esto se dé en el menor tiempo posible porque estamos ya en contra con el tiempo y queremos aprovecharlos y más que nada que las personas puedan tener ese beneficio lo considero yo como un beneficio porque como usted lo ha dicho si venimos de allá venimos del campo de la agricultura de la ganadería sabemos lo que significa todo este trabajo me han visto mucha gente en este accionar y créanme lo que orgullosamente puede decir hoy estamos en la otra parte y estamos trabajando para esa que es totalmente importante bueno tomando en cuenta que han recorrido sectores de Manaví y siempre hablamos de que el campesino es la materia prima para que los pueblos desarrollen crezcan pero si bien no ha sido la efectividad de cada uno de los gobiernos si bien este gobierno está con el gobierno del encuentro que quiere que las personas dialoguen que conversen que se unan como se han encontrado las personas de los campos que ya has recorrido con respecto a creerte porque la gente del campo es muy verdadera muy directa te he mentido mucho no quiero más ¿cómo has encontrado esa parte del sentimiento campesino? bastante rezagado bastante alejado a las posibilidades con poca credibilidad el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha estado en un momento creo yo que hay muchas personas que han tenido el servicio hay muchas personas que no también hay personas que tienen sus resentimientos y es normal yo creo que en el paso de alguna gestión política o pública cualquier persona cualquier funcionario se verá tentado a esto pero nosotros estamos hoy diciéndole a las personas que por favor nos permitan somos un grupo totalmente distinto creo yo desde el gobierno desde la presidencia está con otro con otras posibilidades estamos claros que existe gente dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería como la ingeniera Tanji que ella también viene de allá de estos espacios totalmente importantes su papá su familia dedicadas totalmente a esto y cómo no darle la importancia y ellos también han podido verificar que nosotros hemos estado por ahí relegados porque a veces no hemos encontrado la posibilidad de que el Ministerio esto aparezca en todos los espacios y ese es el compromiso que hoy nos tiene ahí actuando de una manera responsable si nos dicen por favor gracias no necesitamos nada porque eso es imposible pero nosotros estamos acá diciéndoles por favor tengan las posibilidades crean mire aquí está esto está sucediendo denos la oportunidad confíen un poco tengamos nomás la la consideración de aceptar algo que todos tenemos derechos y ya no podemos criticar lo que pasó simple y sencillamente tenemos que comenzar a andar de ahora en adelante y creer porque eso sí lo que ha existido con las personas del sector agrícola ganadero es que siempre han guardado un poquito de positivismo todavía algo de credibilidad y vuelven a estar ahí intentándolo y bueno hoy queremos decirles que estamos acá justamente con ese afán de decirles la verdad lo que se puede y lo que tenemos perfecto sí acá estamos listos trabajemos pero lo que no tampoco nos vamos a inventar no estamos para decir mentiras no estamos para comprometernos a nada de lo que podamos cumplir insisto he hablado claramente de estos dos proyectos de la ganadería con los paquetes tecnológicos y los proyectos de legalización de tierra que estamos listos solamente a la espera de la solicitud puntualizando que hemos encontrado ya trámites represados desde el 2013 desde el 2016 desde el 2018 y eso no son problemas si se transforman en oportunidades porque también hemos tenido el regocijo de entregarle a personas que han tenido no menos de 78 años significa que tocas una parte sensible que han venido luchando dos tres años por obtener eso que es tan importante y ha estado allí y bueno no sabemos por qué hemos podido entregárselo nos estamos sumando todos los días buscando las posibilidades de servir eso tenemos también la asistencia técnica para las personas que se dedican al cultivo de cacao de café tenemos ingenieros tenemos líderes que son de acá que también están formando parte del equipo y están con el compromiso que tenemos todos de servir de podernos acercar un poco a la mejor productividad y a pensar en las posibilidades de dar un paso más adelante aún el que es la industrialización en el manejo post cosecha de todos estos cultivos y así un sinnúmero de cosas mucho importante hay una cosa histórica que ahora estamos viviendo es que tenemos dos asambleístas tenemos la ministra tenemos un gran equipo que es del Carmen que está trabajando a nivel Ecuador Manaví ahora si bien estamos abiertos de que nuestra gente o que nuestros directores de cada agrupación o de cada institución de gobierno preste servicios a todo Manaví pero la gente del Carmen va a decir pues si tenemos tanta gente del Carmen que está en gobierno principal que está en gobierno regional que está en gobierno local hay la posibilidad de un proyecto importante para el Carmen en temas de cacao ganadería y plata que son los tres productos más fuertes que nosotros desarrollamos mire por supuesto eso eso está considerado las personas que deberían manifestarlo en su momento sé que están trabajando en todo aquello el gobierno del encuentro permite eso permite que articulemos de que busquemos la manera de llegar lo hemos manifestado porque hemos logrado la conversación con el director del medio ambiente y hemos llegado entonces de esa manera tenemos que sumarnos para seguir haciendo cosas importantes no en beneficio propio porque nosotros estamos para servir no para servir y de esa manera nosotros estamos buscando las posibilidades de llegar a estas otras entidades que también son parte importante del gobierno de la gestión pública del servicio a las personas acá entonces OER si estamos con las puertas abiertas sé que existirían sugerencias sé que existe esa carpintería agradable por parte del gobierno para comenzar a hacer algo importante aquí debemos concentrarnos en servir y yo creo que eso estamos algunos manavitas inmersos en esas posibilidades en crear las mejores posibilidades para el sector agrícola y ganadero y por ende al desarrollo agroproductivo de Manaví como no decirlo del Ecuador bueno hemos dialogado con Raúl Ecuador quien está ocupando importante cargo para nuestro Manaví querido y es por lo menos como carmenses siempre estamos orgullosos de que nuestra gente comience a hacer más evolución y que sea visto a nivel nacional que si bien Manaví tiene talento el Carmen también tiene gente que se destaca para que no solamente aparezca en crónica roja en los medios nacionales sino que como cosas cosas importantes como estas también sean referente y puedan darse a notar a nivel del mundo y a nivel Ecuador un mensaje final para esa gente que nos está viendo la gente del campo ya sabemos que es un poquito tecnológica muchos no tendrán la tecnología pero tienen esa posibilidad a través de estas plataformas poder obtener ese mensaje directo de ustedes el mensaje que yo les podría decir viene basado en las posibilidades que nos permitan a nosotros y que nos y que se den una oportunidad más en recibirnos y permitirnos decirles con verdad lo que tenemos y en qué podemos ayudar en qué le podemos servir por parte del ministerio ofrecerles totalmente el servicio un ministerio con puertas abiertas con las posibilidades absolutas de que nosotros si nos pueden contactar o nos pueden decir que debemos llegar a un espacio totalmente importante donde esté la comunidad con algo de necesidad y dentro de lo que esté nuestra inherencia pues tengan la plena seguridad que estaremos con la predisposición en el momento que se lo necesite estamos trabajar estamos para trabajar con y para el sector agrícola y ganadero